¿Se escuchan, pues? Si, no está escuchando la musiquita. No sale la musiquita. De hecho, creo que nos estamos escuchando. ¿Y si no estamos escuchando? ¿Si hay música? ¡Ay, sí! Nos estamos escuchando. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Gracias! 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 solamente hay gente de Medellín, también tenemos gente de Cúcuta, de Cincelejo, desde Costa Rica. Nada, esto nos impresiona un montón porque estamos teniendo la posibilidad de llegar a muchas otras partes a través de estos eventos online. El día de hoy tenemos la fortuna de tener un excelente speaker, Camilo Villegas. Es la primera vez que hace parte de una comunidad como speaker. Tiene muchas ganas de seguir participando de esos eventos, así que el resto de las comunidades que de pronto nos puedan estar escuchando, ya saben, nos pueden invitar. Camilo de JavaScript y de López aproximadamente hace un año y es un apasionado de la tecnología desde muy temprano. Ahorita en medio del cisme también nos estaba comentando que era desarrollador de videojuegos y hoy, el día de hoy, nos viene a hablar de Jess, una librería muy utilizada para el tema de testing en JavaScript así que nada, los dejo con Camilo. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que ya están por acá sintonizados desde la comunidad de su casa. Muchas gracias, Mafe, por presentarme y creo que podemos empezar, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué nos reúne esta noche? Nos reúne el título de esta presentación Just Do It, como el meme de Shia Leboff, para los que lo recuerden. Just es una librería de JavaScript que nos va a permitir hacer desde las pruebas más complejas hasta las pruebas más sencillas. El objetivo de esta charla es que salgan de aquí con un conocimiento en Jest, vamos a tener un momento de live coding, vamos a ver cuál es la anatomía de las pruebas de Jest, vamos a aprender a instalarlo y por qué tú deberías estar utilizando Jest. Así que yo no soy una eminencia en este tema, pero siento que ya tengo un conocimiento suficiente como para entregarlo a otras personas que les gustaría aprender un poco de esto. Así que Just Do It, Painless JavaScript Testing. Empecemos. Me presento, yo soy Camilo Villegas, como ya lo anunciaron, JavaScript Developer alrededor de hace un año, antes hacía videojuegos. Si alguien quiere saber un poquito más de mí, si alguien quiere hablar conmigo, podemos contactarnos sin problemas. Acá hay un link de mi blog personal, también pueden leerlo para si quieren indagar un poco más acerca de mi simple vida. Ese soy yo. Ok, entonces empecemos con la agenda que tiene tres A's, no solamente una, eso la hace muy especial, es una agenda especial. En esta agenda vamos a tener cuatro puntos. El primero siendo A Thing Called Jest, vamos a ver qué es Jest y por qué deberías utilizarlo, cuáles son las razones que hacen Jest tan popular hoy en día. El segundo punto es Installation and Anatomy, vamos a aprender cómo instalar Jest, cuál es la anatomía de la jerarquía de archivos que utiliza Jest para funcionar, y también vamos a vamos a hacer un breakdown de una prueba entera para que aprendan cuáles son sus componentes, cómo se debe escribir una prueba, etcétera. Después pasaremos al tercer punto, API and Features, vamos a ver la API de Jest un poco más a profundidad, vamos a tocar unos temas un poquito más técnicos que hacen a Jest muy poderoso, y luego veremos unas características, unos features muy interesantes que les van a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza también a la hora de utilizar Jest. Y por último, una demo, ¿ok? En la demo, como ya les venía diciendo, haremos un live coding, es un live coding sencillito para ver si se han aprendido en esta charla y para que se lleven el conocimiento, obviamente. Entonces, ¿por qué la señorita está gritando? Pueden haber muchas razones, pero yo les digo que ella está gritando en este momento por esta palabra tan infame en el mundo del desarrollo, TEST. ¿Cuál es el problema de los developers con TEST? ¿Por qué esta palabra suscita tanta negatividad o tanto desconocimiento? Es una pregunta que yo me hago bastante. ¿Por qué? Porque el TESTING es tan fácilmente como echado para atrás, escondido, sacudido abajo del tapete. ¿Cuál es el problema con el TESTING? Pues bien, en este breve tiempo como desarrollador que llevo, me he dado cuenta que es por tres razones principalmente. La primera siendo, aquí tenemos a Scott Pilgrim quejándose, es que hay una noción, diría yo, equivocada, de que las pruebas son difíciles. No, no son difíciles. Simplemente que a medida que algo es más complejo se puede, perdón, a medida que algo es más poderoso se torna más complejo. ¿Ok? Entonces, ese es el poder de Jest. Ese es el poder de los frameworks de TESTING que pueden hacer cosas muy complejas, pero también, perdón, pueden hacer cosas muy poderosas, pero también los vuelve un poco complejos, pero no es difícil. ¿Ok? Entonces, si pensaban que las pruebas son difíciles, yo les digo ya, no son difíciles. Segunda razón, me di cuenta que al parecer para venir a hacer una charla siempre había que poner un GIF de un animalito tiernito, así que aquí les traje uno, es un Korg jugando con una pelotita y ese Korg jugando con una pelotita podría ser fácilmente todos nosotros, así es. Nosotros los developers y me incluyo ahí, a veces somos un poco perezosos, pero bueno, es que después de una semana de andar trabajando en un feature, cumplimos el deadline, ¡hey! Se nos olvidaron las pruebas, creo que deberíamos hacerlas. Entonces, uno mira al otro y le dice como, deberíamos, pero no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, a veces nos come la pereza, porque por lo general mucha gente deja las pruebas para el final, ¿bien? Y la tercera razón de por qué los developers temen tanto las pruebas o por qué tienen esa concepción de las pruebas, me parece la más grave de todas, es que algunos devs tienen en su mente de que ellos escriben el código amigo de Dios, o sea, todo lo que escriben en el computador es perfecto y cuando uno les pregunta, ¿por qué no hiciste pruebas? No, es que no las necesito. Entonces, uno queda como, ¿what? ¿Cómo que no las necesitas? No, es que yo tomé todos los edge cases, esta función no puede fallar. Yo les digo que no, siempre hay algo que puede quebrarse, siempre. Entonces, si usted se identificó como alguno de esos tres desarrolladores o nunca había oído de pruebas, yo le digo, come with me if you want to live, porque en esta charla la vamos a pasar súper bien, van a aprender un montón sobre Jest, sobre pruebas y van a borrar todas esas concepciones que tienen de las pruebas. Entonces, ahora sí, let's talk turkey, what is Jest? ¿Qué es Jest? Jest es un framework de JavaScript creado y mantenido por Facebook. Se utiliza principalmente ¿para qué? Para crear soluciones de pruebas, ¿ok? Jest tiene unos amigos muy geniales como Vue.js, como Node.js, como React.js, como Angular.js y otros más, ¿ok? Tiene un montón de amigos. Jest es bastante popular entre ellos, por eso nosotros vamos a poder utilizar Jest para probar, por ejemplo, componentes en React, para probar, por ejemplo, Middleware en Node.js, ¿ok? Entonces, Jest, como podrán estar escuchando, es bastante flexible y poderoso, ya que puede servirle a sus amigos muy bien, es un gran complemento, ¿por qué Jest? Entonces, aquí los voy a convencer y si no quedan convencidos acá van a quedar convencidos más adelante, se los aseguro, ¿por qué deberían utilizar Jest? ¿Por qué deberían utilizar Jest? Porque tiene cero configuración, porque es muy rápido y viciante, porque tiene una API robusta y porque es muy popular. ¿No me creen? Vamos a echar un vistazo. Entonces, cero configuración. ¿Por qué dice cero configuración? Jest es uno de esos frameworks que tiene el moto de baterías incluidas, ¿bien? Entonces, ¿por qué dicen esto? Porque Jest utiliza JS DOM para crear su propio ambiente de JavaScript, así que él no va a estar molestando con los ambientes que vos tengas para otros desarrollos, él va a tener su propio y va a guardar todas las configuraciones, ¿bien? Lo cual lo hace bastante práctico y portable. It's a piece of cake, definitivamente. Aquí tenemos dos package.json a la izquierda uno de un package.json normal y a la derecha uno de React. Si se dan cuenta, lo único que tenemos que agregar para que Jest funcione de buenas a primeras, además de instalarlo, lo instalamos y en el package.json solamente tenemos que escribir esto. Solamente tenemos que definir que cuando se corra el comando test active Jest. Eso es toda la configuración que tenemos que hacer para que Jest funcione. A la derecha, React. Para los que no han utilizado React sabrán que muchas de esas líneas que están acá de configuración ya vienen por defecto con React cuando se crea un Create React App. Y de nuevo, lo único que hay que agregar es esta simple línea. Solamente hay que agregar un script más, el de testing. Eso es todo lo que Jest necesita para funcionar. ¿Ok? Ahora, rápido y disiente. ¿Eso qué quiere decir? Jest utiliza worker processes paralelos. ¿Ok? Él no va a estar esperando a que termine un proceso para poder funcionar. No. Apenas lo corras, él empieza a funcionar. Todos sus procesos son en paralelo a los de tu máquina. Además, Jest viene con unos colores bastantes discientes y también con todo el stack trace a la hora de que te falle una prueba, vas a poder saber exactamente en dónde y por qué fue que falló esa prueba. Eso es definitivamente Jest. Es a superstar. Entonces, si tal vez no entienden esto muy bien, es totalmente entendible, van a salir de acá entendiendo esto a la perfección, pero quiero que se fijen que aquí dice expected two y received one. ¿Eso qué quiere decir? Se estaba esperando el número dos pero se recibió un uno. ¿Ok? Todo eso es de Jest. Entonces, aquí abajo nos fijamos si seguimos las flechitas rojas, nos dice que hay un error en esta función to be. De hecho, para los que quieran ir un poquito más a fondo, está esperando que el uno sea un dos. Eso jamás va a pasar. Por eso la prueba falló. ¿Sí me hago entender? También abajito él te va a dar el stack trace, te va a decir en qué función, bueno, en este caso to be, la función to be de este objeto, object, de este archivo, en esta línea ahí está el error. Entonces, como pueden ver, Jest es bastante eficiente a la hora de reportar porque una prueba fallada. ¿Ok? Robust API es verdad. Jest tiene una API bastante robusta y tiene unos features pues, increíbles. Si ustedes han utilizado un framework de pruebas antes como Jasmine o Mocha, podrán entender un poco de esto. De hecho, las APIs de los frameworks de pruebas son bastante parecidas, pero Jest especialmente se parece mucho a Jasmine. ¿Ok? Así que tiene unas tradicionales matchers y specifications, ya veremos qué es eso, y también tiene unos features muy interesantes que son los mocks y los snapshots. En esta charla no vamos a hablar de mocks y snapshots, eso es un tema aparte, de hecho, se puede hacer una charla solamente de mocks y snapshots ya que es uno de los features más importantes de Jest. Lo que pasa es que, como dije, como son tan poderosos, son un poco más complejos y no nos da para esta charla, tal vez en una futura, si me invitan. Ok, entonces, ¿qué es eso de matchers y specs? Me perdí, Camilo. Pues bien, matchers, esto, de todas formas, esto puede que sea un poco ambiguo, pero les juro, denme tres minutos y van a entender todo esto. ¿Bien? Entonces, matchers, ¿qué es matchers? Son simples funciones que están esperando cierto output. Los specs, especificaciones, ¿qué es eso? Son conjuntos de matchers, ¿bien? Y las suites, ¿qué es una suite? Una suite es un conjunto de specs, de especificaciones. Entonces, ¿cómo es? Una suite tiene varias especificaciones, varios specs y cada spec tiene varios matchers. Eso es todo lo que tienen que saber hasta el momento. Pronto me van a entender esto a la perfección. ¿Ok? También, Hella Popular es súper popular. ¿Ok? Ya fue lanzado en el 2014 y ya está en la versión 26.0.1 y ya está con 26.algo. Tiene más de 31.000 estrellas en GitHub y es utilizada por gigantes como Facebook, Spotify, Airbnb, creo que Twitter también lo utiliza. Es súper popular. Si ellos lo están utilizando debe ser por algo. ¿Ok? Entonces, ¿tú por qué no? It's fire. Es puro fuego. Si Jest estuviera aquí en la charla sería como yeah, I know porque tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Pero bien, Camilo, estoy como esta señorita acá. Estoy bien. Me has hablado mucho de Jest pero ¿en dónde está el código? Quiero saber cómo puedo utilizar esta herramienta tan buena la que me estás hablando. Aquí estamos entonces. Me leyeron la mente. Installation. ¿Cómo se instala Jest? Instalar Jest es tan fácil como configurarlo. Es sencillísimo. Si seguimos, estos son todos los pasos que tenemos que seguir para que Jest ya esté funcionando en nuestro sistema. Primero, se utiliza un viejo conocido npm init con el flag y. Así vamos a crear un nuevo proyecto con npm. Vamos a poder crear nuestro package.json y vamos a poder agregar las dependencias. ¿Ok? Después, ah, bueno, todo eso se hace en un folder vacío. No está de más decirlo. Ahora, Instalar Jest. Instalar Jest sencillo también. Utilizamos npm install. Muy recomendable utilizar el flag save d o d mayúscula para guardar las dependencias de Jest como si fueran dependencias de desarrollo o si ustedes utilizan yarn pues ahí abajo está también el comando para agregar Jest. Jest se tarda como 10 segundos instalando. La verdad, es bastante liviano. Y para el setup, como lo estábamos discutiendo antes, simplemente abres tu package.json y agregas el script test.jest. Bien, nos falta una última cosa para que Jest funcione. nos falta crear en este folder otro folder que se llama guión bajo guión bajo test guión bajo guión bajo ¿ok? En este folder van a ir todas nuestras pruebas así que cuando yo corra el comando de Jest bueno, perdón, cuando yo corra el comando test él va a correr y Jest automáticamente va a ir a buscar en nuestro folder test las pruebas que nosotros hemos creado así que vital crear este folder de acá qué pena estaba tomando agua ahora si ustedes poseen una versión de MPM menor bueno inferior a la 10 yo les recomiendo entonces que especifiquen la versión de Jest que van a instalar me di cuenta las malas porque yo tenía una versión de MPM un poco inferior tienen que utilizar un Jest de versión 25 o inferior si no no les va a funcionar a no ser que quieran la Jest 26 les toca pasarse a MPM versión 10 ahora si ustedes no pueden vivir sin Xmascript 5 o 6 si no pueden vivir con sus hermosas importaciones dinámicas aquí hay un link que les puede enseñar cómo configurar Jest para que tome los nuevos features de ES5 y ES6 en esta charla no lo vamos a cubrir pero ahí está el link para que aprendan cómo configurarlo no es tan difícil es bastante sencillo de hecho ok ahora cuando tengan la URL de esta charla pueden meterse al repo si la tienen por ahí los invito entonces a que abran este link los va a llevar a un repositorio en GitHub van a poder descargarlo GitClone ustedes saben y van a enterarse que en el Branch Master hay un pequeño proyecto que se llama Jest Demo ok entonces que tiene este proyecto tiene nuestra carpeta tests si se fijan aquí ya está dentro de esa carpeta test está un archivo de pruebas ténganmelo ahí ténganmelo ahí que pronto vamos a ver cómo es que funciona esto tiene los Node Modules recuerden obviamente cuando hagan el clone darle npm install para que instale todas las dependencias también tenemos nuestro un archivito matfunctions.js ya vamos a ver qué tiene el adentro package log.json y el package.json importante eso es súper importante si no Jest no va a funcionar a pesar de que ustedes tengan archivos en la carpeta tests si no los nombran adecuadamente me refiero si no los terminan como debe ser este Jest no los va a tomar en cuenta entonces todos los archivos que ustedes quieran crear para que sea una prueba tienen que tener la terminación .test.js o .spec.js de hecho aquí pueden ver que se termina .test.js es súper importante si no Jest no los va a tomar en cuenta ok entonces empecemos por aquí qué tiene el archivo matfunctions.js simple tenemos aquí una importación de este módulo de NodeFetch para utilizar Fetch tenemos aquí un objeto matfunctions y ese objeto tiene varias funciones tiene la función suma recibe un número 1 número 2 y lo suma lo mismo con subtraction lo resta se los multiplica y se los divide ok simplemente es un objeto con funciones que son operaciones básicas de las matemáticas también tiene una función llamada API Call que simplemente hace un Get Request a este Endpoint y eso es todo lo que hace Camilo ¿por qué hay una función API Call en un objeto que tiene funciones de matemáticas? ¿por qué no? yo te digo a ti personal común ¿por qué no? ok y al final exportas exportas el objeto eso es todo lo que tiene el archivo ahora vamos a ver lo que realmente nos importa este archivo matfunks.test.js recuerden es el archivo de pruebas que está en el folder de tests ¿qué tiene? tiene la importación del objeto que está aquí arriba y luego tiene por fin la estructura de una prueba ¿bien? vamos a hacer un breakdown vamos a entender cómo es que funciona esto entonces empecemos de lo más específico a lo más general matchers entonces ¿qué es un matcher? simplemente es una función es un API call ahí le llegan unos valores y él está esperando un resultado ¿bien? eso es todo lo que hace un matcher en este caso por ejemplo él está esperando que dos números den cierto resultado entonces ¿cómo se lee esto? cuando 5 como número 1 y 10 como número 2 se pasen a la función suma del objeto funks o sea en resumidas cuentas cuando se sumen 5 y 10 él está esperando que sea ¿qué valor? 15 esa es la prueba acá estamos probando ya una función de suma pasándole dos valores aquí pueden ser los valores que ustedes quieran 5, 10 1,100,000 99,300 los números que ustedes quieran ¿ok? no solamente suma sino también estamos probando restas multiplicación y división entonces de nuevo cuando yo le paso por ejemplo el 5 y el 10 a la función multiplicar él está esperando que sea ¿qué? 5 por 10 50 esos son los matchers entonces los matchers van a recibir unos datos que se le pasan una función ¿bien? y está esperando un output el output indicado para que funcione si por ejemplo yo llego a tener un output que no es es decir yo aquí llego a tener por ejemplo un 10 me va a salir un error la prueba va a fallar ¿ok? pero eso lo veremos pronto más pronto de lo que creen ahora sigamos con specs especificaciones ¿bien? ¿qué es una especificación? como decíamos anteriormente una especificación es un grupo de matchers ¿ok? que están esperando cierto output perfecto las especificaciones lo pueden tomar como si fueran edge cases eso es ¿bien? ¿cómo se escribe una especificación? se escribe con test utiliza la función test la función test tiene dos parámetros uno va a ser el nombre de nuestra especificación en este caso testing operations así le puse yo y el segundo parámetro va a ser un callback un callback que tiene que los matchers aquí es donde está la salsa aquí es donde está el verdadero sabor el verdadero poder de nuestra especificación ¿eso qué quiere decir? que la especificación testing operations va a ser pruebas de suma substracción multiplicación y división eso es lo que hace la especificación ¿bien? ahora una suite ¿qué es una suite? como veníamos diciendo antes una suite simplemente son grupos de especificación y esas especificaciones tienen ¿qué? matchers muy bien entonces ¿cómo se escribe una suite? en este caso se utiliza la función describe ¿bien? y de nuevo es muy parecido a la especificación al spec se le pasa el nombre de la suite como primer parámetro y un callback como segundo parámetro ¿ok? en este caso la suite se llama two positive numbers o sea yo estoy creando una suite de pruebas para cuando yo paso dos números positivos yo puedo crear otra suite de pruebas en donde yo paso un número positivo y un número negativo por ejemplo ¿si me hago entender? ok entonces como ya podemos ver ya podemos entender un poquito mejor que estos matchers están dentro de una especificación y la especificación está dentro de una suite esa es la anatomía de una prueba estas pruebas son básicas pero al menos ya saben cómo es que se construye una prueba ¿ok? bueno no cómo se construye cómo está construida una prueba ¿bien? ok movámonos ahora Camilo super pero ¿cómo corro las pruebas? se utiliza el comando npm run test como el script que habíamos definido previamente en el package.json y les digo this is where the fun begins esta es la parte divertida porque por fin estamos corriendo nuestras pruebas cuando escribimos este comando y lo corremos ¡pum! ¿qué pasó aquí? fail fallamos vamos a leer este error a ver qué fue lo que pasó acá aquí me está diciendo que en el archivo matfunctions.test.js del folder test hay una suite llamada two positive numbers ¿ok? y dentro de esa suite hay una especificación llamada testing operations tardó 8 milisegundos en miliseconds en correr y falló ¿por qué habrá fallado? ok fijémonos ah mira falló al parecer en un matcher 2i y ve ¿qué fue lo que pasó? aquí dice estaba esperando un 3 pero recibí un 2 ah ok fijémonos aún más aquí está nuestra nuestra especificación nuestro spec testing operations bien aquí está el error claro Camilo eres eres un tonto ¿cómo? ¿cómo estás esperando que 1 más 1 sea 3? eso es un error entonces Jest te está diciendo en dónde exactamente está el error ¿si ven? que es bastante eficiente aquí te da el stack trace te dice de nuevo en qué línea en qué archivo y en qué folder y te dice cuántas suite y cuántas pruebas fallaron y el tiempo que se demoró entonces ¿qué tenemos que hacer? corregirla no tenemos que volver algo lógico 1 más 1 es 2 no es 3 entonces vamos a corregirla ahora ahora si yo entro otra vez el archivo de pruebas y corrijo el error aquí ya 1 más 1 es 2 ya no es 3 y vuelvo a correr npm run test ahora sí todo verde todo green pass pasaron nuestras pruebas bien aquí está el chulito toma su dopamina one pass one pass toma tu dopamina ahí está pasaste las pruebas muy bien y les quiero decir algo you're a winner baby lo hicieron ya saben básicamente cuál es la anatomía de una prueba en Jest cómo correr unas pruebas uy casi se me olvida cómo instalar Jest también entonces ya saben al menos lo básico en Jest ya no están tan perdidos en el mundo de las pruebas y pregúntense ¿esto ha sido difícil? no creo así que sigamos que todavía hay bastante de qué hablar API en features vamos a hablar un poquito más a fondo sobre los tecnicismos de Jest y al final les voy a mostrar algo genial ok así que estén preparados empecemos por matchers ok recuerden la API de Jest es bastante robusta tiene muchos matchers que ustedes pueden utilizar aquí les tengo solamente algunos que son muy utilizados pero si ustedes quieren ver toda la lista por favor háganlo y cacharreen o sea prueben todo lo que quieran aquí les tengo un link donde van a poder ver todos los matchers que utiliza Jest y cómo funcionan ok entonces hasta el momento solamente conocemos este el 2i pero hay más el 2i tiene primos y son primos muy grandes como por ejemplo este expect espere que del 1300 perdón que 1338 sea más grande que 1337 esto nos va a dar true ok también tenemos to be less than entonces espere que el 9000 sea menos que el 9001 perfecto ¿no? piensen piensen en su código cuántas veces no han tenido problemas por un defined cuántas veces no les gustaría probar un defined aquí está esperando un defined to be un defined tenemos un matcher para un defined tenemos un matcher para null perdón ok ahí está tenemos un matcher para truth tenemos un matcher para false y de nuevo estos son solamente algunos de los matchers que tiene jest también ah Camilo es que yo utilizo objetos arrays vuélvete serio pues bien strings arrays objetos se le tiene bien jest también tiene matchers por ejemplo acá para para probar strings en este tenemos Billy Harrington gran actor y que sea igual a Billy Harrington entonces tenemos un matcher que se está esperando que Billy Harrington sea igual a Billy Harrington super cool ¿no? ahora hablemos de arrays qué tal un array con tres strings pues bien también podemos utilizar el matcher to contain para probar que los arrays bueno que cierto array tiene cierto contenido en este caso loop is rage esos son nuestros tres strings en este array está rage eso me daría un true así es otro por ejemplo este de acá ahora queremos utilizar regex queremos buscar solamente este ciertos ciertos contenidos de un string tenemos yo Pierre y tenemos aquí un matcher que se llama to match ok aquí tenemos nuestro super amado con una sintaxis regalada regex entonces estamos aquí preguntando si en esta string yo Pierre podemos encontrar Pierre que nos daría true ahí está y el que el público estaba esperando negaciones tenemos esta string aquí llegó tu tiburón ya sabe tenemos un not tenemos una negación aquí que nos daría true or false aquí estamos diciendo que en esta string aquí llegó tu tiburón no encuentre anguila en esta string tenemos anguila no así que eso nos va a dar true también tenemos negaciones así que como pueden ver y este es bastante flexible y poderoso también ahora la parte que más me gusta los features ok es muy maluco estar dándole npm run test cada vez que hagamos un cambio sí o qué entonces jest nos tiene cubiertos con eso tenemos la posibilidad de utilizar un flag con jest llamado watch ok entonces supongamos que nos vamos al package.json esto ya lo tienen cuando hagan el kit clone de todas formas aquí lo estoy explicando supongamos que ponemos un nuevo script test watch y lo que hace es correr este comando jest con el flag watch lo ponemos en nuestro package.json guardamos corremos npm run test watch corremos ese comando y lo que va a hacer jest es que él va a correr las pruebas común y corriente pero con la edición de que jest va a quedarse en stand by va a quedarse en watch mode él va a quedarse esperando por nuevos cambios en este archivo ok eso qué quiere decir que si yo llego a cambiar algo en mi archivo de pruebas y guardo jest automáticamente se va a recargar no voy a tener que estar dándole npm run test cada vez que hago un cambio bien también nos va a habilitar la opción del jest CLI esta es nuestra línea de comandos con jest por ejemplo si llegas a presionar a acá él vuelve a correr todas las pruebas si llego a presionar f él correría solamente las pruebas fallidas etc aquí podemos hacer un montón de cosas hasta filtrar por regex bien eso también es algo para cacharrear la línea de comandos de jest es completa es bastante interesante por si alguien también quiere leerla creo que más adelante están las referencias o simplemente en la documentación de jest entonces si nos devolvemos a nuestro archivo de pruebas de las funciones de matemáticas yo tenía comentado aquí una suite que es para las pruebas del API call si se acuerdan de por qué tener un API call en las funciones de matemáticas por qué sí ok entonces ella estaba comentada todo este tiempo supongamos que yo la descomento mientras estoy en watchmo la descomento y guardo ok y cuando guardo jest automáticamente corre ese archivo de pruebas bien si se fijan ahora aquí tenemos esta suite API calls porque la descomentamos guardamos y pop jest de una cogió todos los cambios increíble Anthony Chigur lo aprueba async testing si estamos hablando de javascript tenemos que hablar de asincronía así es jest nos permite qué pena se ponen la moto ya jest nos permite hacer pruebas asíncronas ¿cómo? pues bien una API call por lo general son asíncronas este get request que nosotros tenemos toma un tiempo así que simplemente ¿qué hacemos? utilizamos nuestras palabras reservadas async para el callback y await para la función que hace el llamado a la API y ah bueno se me olvidó decir algo la API que estoy utilizando se llama JSON placeholder todo y yo lo perdería conocer de ella porque es un gran desembalde cuando estén probando proyectos y necesitan endpoints rápidos para probar que si estén funcionando sus peticiones y su server ¿ok? esa sería la estructura de una prueba asíncrona con Jest eso sí para anotar importantísimo tenemos que agregar esta pequeña función de acá except perdón expect assertions uno ¿por qué uno? le tenemos que decir a Jest cuántas aserciones se está esperando cuántas promesas se está esperando de esa API call si no ponemos eso Jest no va a saber cuántas promesas tiene que resolver ¿ok? entonces supongamos que yo voy a hacer más de un solo expect tendría que entonces agregar más de una sesión ¿sí? porque son dos cosas que yo voy a estar probando ¿sí me hago entender? entonces siempre tenemos que tener eso muy en cuenta si les parece un poquito confuso pueden leer la documentación ahí está mejor explicado pero es bastante simple es bastante straightforward solamente nunca olviden poner aquí la función con el número de expects que ustedes tengan en su suite ¿bien? perdón en su especificación genial ¿cómo se llama este nombre? ok coverage esta es lo mejor de Jest tal vez no sea lo mejor pero para mí es lo mejor supongamos que vamos a agregar un nuevo script a nuestro package.json se va a llamar test coverage y lo único que hace es llamar Jest con el flag coverage bien voy a tomar agua cuando lo corremos en pm run test coverage va a ser algo increíble prepárense Jest te va a mostrar un informe de la cobertura del coverage de tus perdón de las pruebas en tus funciones ¿eso qué quiere decir? veamos acá ¿aquí qué está diciendo? de la de nuestro archivo matfunctions.js en donde está nuestro objeto con las funciones se recorrieron el 90% de los statements el 85.71% de las funciones y el 90% de las líneas y ojo aquí viene la parte interesante nos dice líneas sin cubrir la 12 Jest se está asegurando ah bueno una cosita antes la lectura de cobertura en Jest es algo bastante interesante se le puede sacar muchísimo provecho a esto así que si quieren leer further reading aquí hay un link para que aprendan a leer muy bien coberturas en Jest ok pero esto es lo básico que tienen que saber entonces fijémonos línea 12 de matfunctions.js ¿qué pasó ahí? fijémonos nos metemos al archivo así es línea 12 nuestro catch error pues Jest tiene toda la razón nuestra línea 12 nunca fue probada ¿por qué? porque nuestro get request a este endpoint funcionó no hubo ningún problema él no capturó ningún error así que Jest básicamente te está diciendo hey te hace falta probar cuando el llamado a tu endpoint falle Jest te está diciendo que te hace falta probar ¿no les parece increíble? but wait there's more cuando se corre este Jest con coverage con el flag coverage él te va a crear una carpeta llamada coverage ok y dentro de esa carpeta prepárense hay un archivo .html y si lo abres te va a mostrar en una en una pequeña página web estática ¿sí? con un poco más de UI la cobertura de de tus pruebas y si le damos clic en matfunctions.js adivinen qué nos va a mostrar o sea oh my god nos va a mostrar cuántas veces se llamó cada línea a la hora de hacer las pruebas y qué nos hizo falta y si se fijan él está aquí subrayando hey te hizo falta hacer pruebas para cuando el get request a la API falle entonces Jest coverage va a ser su mejor aliado a la hora de buggear y a la hora de saber qué les hace falta probar terrific terrific ok ahora viene la parte más interesante de todas la demo en este momento ya deberían tener una noción bastante interesante de Jest si no les ha gustado Jest hasta el momento soy pésimo expositor entonces a mí me parece que es una herramienta muy 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 bacana y vamos a hacer entonces una demo todos juntos a ver qué tal yo tengo aquí un pequeño ejercicio aquí está mi visual vamos a hacerlo todos juntos a ver qué tal get checkout entonces aquí las instrucciones dicen que nos pasemos al branch demo uy se me olvidó aquí out demo nos pasamos a demo y podemos ver que aquí nos actualizaron los archivos resulta que nos aparecieron dos archivos nuevos lookup y lookup test ok entonces al parecer tenemos que hacer las pruebas para este archivo lookup para esta función entonces fijémonos que tiene a ver a ver ah me faltó decirle que esto es un ejemplo de la vida real ok aquí no me estoy conectando a servidores no estoy haciendo queries una base de datos pero si son capaces de abstraerle un punto esto que vamos a hacer es fácilmente un find en una base de datos de mongo y estamos haciendo pruebas en una base de datos de mongo ok entonces préstenle mucha atención a este demo ahora aquí que estoy haciendo simplemente tengo esa constante user que tiene tiene unos objetos con unas propiedades username doom first name camilo villegas 22 hola si soy yo y le gustan esos lenguajes de programación básicamente es como una colección con estos datos bien es como una tabla con estas rows eso es todo lo que tenemos y aquí tenemos dos perdón con estas columnas y tenemos dos rows una con este usuario doom y el otro con este usuario cobro ok entonces que hace la función la función recibe un username y un property la función lo que hace la función lookup es que él recibe el username y la propiedad y dice cuál es el valor de esta propiedad para este username ok entonces si ven como les dije aquí simplemente hago un find me estoy asegurando de que aquí users de que en users se encuentre el username que me pasaron o sea si me pasan doom que si lo encuentre acá estoy buscando ese find si él funciona perfectamente él me va él me va a devolver lo que es si no me va a devolver un defined entonces si me devuelven un defined él va a tirar este error no se encontró no se encontró el usuario ok o sea mejor dicho si no se encontró el usuario nos va a tirar este error perfecto se entendió y si tal vez si está el usuario pero no se encontró su propiedad nos va a arrojar este error no se puede encontrar la propiedad si todo funciona amenamente somos felices y perdices se retorna que se retorna el valor de ese usuario en esa propiedad ok y aquí lo estoy exportando eso es todo lo que hace esta función simple ahora vamos a hacer las pruebas que dice aquí entonces la demo aquí dice escribe una suite con las siguientes especificaciones ok entonces empecemos como es que se escribe una suite con describe entonces describe pin abrimos cual es el primer parámetro del describe el nombre perdón cual es el primer parámetro de nuestra suite el nombre como lo vamos a llamar testing look up look up y aquí vamos a pasar los parámetros que reciben los argumentos perdón uy perdón es que estoy en windows y yo utilizo linux entonces estoy como un poquito perdido ok username y aquí le damos a property esos son los que reciben nuestra sí perfecto eso es lo que reciben esa función ahora ya tenemos el nombre que nos hace falta el callback vamos a ver callback acá y abrimos ok que dice una especificación que pruebe los likes de un usuario específico ok entonces como es que creamos una especificación test muy bien quien lo dijo tú bien excelente test abrimos igual que como si fuera una suite escribimos el nombre de nuestra especificación vamos a copiar esto aquí ram pam ok coma y el callback ok ya tenemos nuestra especificación que matcher es el que nos están pidiendo y cuando pasemos un usuario específico nos devuelva los likes que ese usuario específico tiene entonces vamos a hacer esto bien organizado const actual que va a hacer esta constante el actual va a buscar el valor actual de ese usuario entonces por ejemplo yo voy a buscar los likes de doom ok entonces yo le tengo que pasar el username doom como primer ah bueno porque la función lookup recibe user me property y cual es la propiedad que estamos probando likes ok entonces que va que va a tener actual lookup para doom y likes doom perfecto cuantos likes tiene perdón likes que tiene likes javascript python y c entonces actual va a tener esa info bien y creemos otra constante llamada expected que es lo que se espera entonces que es lo que se espera se espera esta info se espera que cuando yo utilice la función lookup me traiga esto ok entonces vamos a poner aquí la información que él tiene que encontrar ahora el matcher como es el matcher expect espere que actual sea to equal expect ok entonces estamos esperando que cuando se busque por los likes de doom sea igual a esto ok esa es nuestra prueba vamos a guardar vamos a irnos aquí a la terminal y vamos a utilizar npm run test watch ok vamos a irnos de una vez con el watch para que nos esté guardando para que nos esté cogiendo los cambios que vamos haciendo así que le damos trim va cargando ok veamos que pasa cargó todas las oh miren nada más pasó test likes for the specific user pasó perfecto tenemos nuestra primera prueba así que está acá carita de gato perfecto entonces sigamos con la segunda ahora pruebe que la edad sea menor a 100 para un usuario específico listo entonces vamos a hacer eso vamos a copiar esta especificación para no tener que escribir todo eso otra vez tran pasando un carro y pongamos el nuevo nombre de esta specification cobrámoslo acá ok pongámoslo aquí perfecto y ahora está aquí nos están diciendo vamos a probar que cuando busquemos por la edad de un usuario específico esa edad sea menor a 100 bien entonces está esperando que sea 100 aquí y lookup vamos a irnos con otro usuario con este coprop y la edad tiene 99 entonces copiemos eso cobro y de nuevo actual que va a recibir en este caso cuál es la edad de cobro fijémonos acá 99 ok entonces actual va a tener 99 y cómo y cuál es el matcher que se utiliza para preguntar si al que si un número es menor al otro quién lo dijo por ahí to be less than exacto muy bien gracias to be less than ahí está ok ya tenemos nuestra prueba entonces él está esperando que cuando coja la edad de cobro que es 99 sea menor a 100 vamos a ver guardemos el watch mode ahí cogió los cambios y voilà ahí está como la ven ya tenemos dos especificaciones pasando y ahora la última que es la que más me gusta ah carita de gato ok test error message for a non user esta es interesante porque en ningún momento hablamos de cómo probar mensajes de error cómo hacemos eso rayos aquí no sé qué hacer si yo no sé qué hacer si no sé qué es lo que debo buscar qué es el matcher que necesito utilizar yo soy muy juicioso y yo presté atención en la charla yo me voy directamente a qué a la lista de matchers aquí la tengo abierta ok y cómo busco aquí una documentación de jest me voy aquí a la izquierda si ven acá hay muchísima información pero para eso específicamente necesitamos API reference vamos a expect y como les dije todo esto son matchers de jest como pueden ver son muchos y vamos a buscar uno que tenga error ah miren aquí cogió uno to throw error ok leamos como si utiliza este matcher ya lo tenemos to throw error es este de acá perfecto uy acá hay una nota que deberíamos leer debes debes acobijar tu código en una función si no el error no lo cogerá ah importante si se fijan aquí simplemente no vamos a poner actual sino que de hecho tenemos que acobijar nuestra función lookup aquí hay una que se llama drink flavor pero tenemos que acobijar nuestra función lookup en una función si eso nos lo está pidiendo jest específicamente y aquí to throw aquí podemos poner entonces el nombre del error aquí adentro entonces él está esperando que cuando se llame nuestra función lookup con un con un username equivocado vaya a tirar el error con tal nombre ok entonces vamos directamente allá a ver cómo hacemos esto cojamos esta especificación la ponemos aquí vamos a copiar esta el título de nuestra especificación ahí está R ok ahí sí nos llevamos todo acá excelente y ahora entonces qué es lo que nos dice la documentación vamos a borrar esto porque la documentación tiene una sintaxis distinta dice que aquí en expect no podemos poner lookup nada más perdón no podemos poner lookup con un nombre de usuarios conocido yo que sé un no uno por ejemplo y con una propiedad age por ejemplo no podemos solamente un no no podemos ponerlo solamente así sino que tenemos que acobijar nuestra función en otra ok esto es propio de jest ok ahí sí y aquí el matcher ¿cómo es que se llama? to throw ok entonces to throw ah bueno ok to throw utilicemos este y cuando se le pasa a un usuario desconocido ¿cuál es el error? could not find user ok entonces cogemos este y lo ponemos acá ay se me olvidó poner los dobles ok entonces esta prueba lo que va a hacer es que le va a pasar al lookup un username que no existe en nuestra base de datos ok y va a probar que el error que sale cuando se le pasa a este usuario desconocido sea could not find user ok vamos a guardar ahí está corriendo jest y voilà ahí lo tienen ahí lo tienen ya hemos creado una suite con tres pruebas muy interesantes utilizando matchers fijándonos en nuestra documentación de jest para poder sacarle el jugo ok de nuevo ya saben que jest tiene un montón de matchers que deberían explorar ok ese fue el live coding simple pero directo al punto espero les haya gustado y les saque mucho provecho de todas formas cuando tengan la presentación en sus manos si no la tienen ya aquí también está un rundown ok de cómo se debe hacer cada cosa eso es todo espero les haya gustado muchísimo jest este framework tan interesante espero que se hayan llevado un conocimiento extra en cuanto a pruebas unitarias jest es un mundo muy grande no hablamos nada de pruebas de integración no hablamos nada de mock testing no hablamos nada de snapshots de nuevo si me invitan a más charlas yo puedo hablar felizmente de todos estos temas para que vean cómo es que se le puede sacar muchísimo muchísimo el potencial a jest jest sirve para probar como dije componentes de react se le puede utilizar para middleware en node.js para funciones muy interesantes con bases de datos entonces jest tiene un potencial que está ahí que hay que explotarlo y espero que hayan aprendido muchísimo en esta charla aquí hay referencias para que sigan leyendo y muchísimas gracias ahí abajo está mi twitter me encantó estar con ustedes me encantó hablar de jest mil gracias muchísimas gracias a ti Camilo por estar haciendo parte hoy de este me encantó la forma en la que expones esto creo que para todos y todo fue demasiado práctico la forma en la que lo explicaste y posiblemente para muchos que están empezando con este tema de en JavaScript le pudo digamos abrir un campo demasiado chévere igual también creo que todos como desarrolladores no solo en cualquier otro lenguaje creo que tenemos como el mismo temor siempre que estamos empezando a desarrollar y los test los test los test y creo que eso también hace más allá de darle valor a nuestro producto pues también digamos que nos empieza a pulir a nosotros como desarrolladores sí totalmente de codificación y hasta muchas veces pues de entendimiento en sí pues como para para captar problemas a mí no tenemos preguntas por lo que supongo que quedó súper súper bien explicado lo único que había una pregunta por ahí que encontré es que hacían referencias como oye qué tanto debo probar de mi aplicación y o qué debería probar realmente con pruebas unitarias ok te recomiendo muchísimo leer eso es un design pattern si no estoy mal pero se llama test driven development o test driven design es la idea de hacer pruebas primero para saber qué se debe codificar primero se hacen las pruebas primero probamos sin escribir código y y luego entonces ahí sí le tiramos el código porque ya sabemos qué queríamos probar es que con las pruebas uno sabe qué es lo que vale en realidad y qué no ¿cuál es el extent que debes utilizar para pruebas unitarias con pruebas unitarias puedes probar funciones simples helper functions por ejemplo este aquí por ejemplo utilizamos una función muy simple de un API code pues cualquier función que sea simple se puede utilizar como unit test ya ese es el secreto es más bien que no se debería probar como unit test y es que si una función tuya por ejemplo requiere de otras funciones requiere de otros llamados por ejemplo sí si una función tiene conexión con otras funciones eso sería más bien una prueba de integración una prueba de integración es recorremos de punto A a B cierto una función con todos los desvíos que tenga por ejemplo déjame pensar un ejemplo no no se me ocurre nada pero con en sumidas cuentas con pruebas unitarias deberías probar funciones simples que no requieran llamadas a otras funciones ok exactamente de hecho también nadie se define lo que son las suites de test hay que tener presente que también podemos hacer pruebas de componentes pruebas de intuven pruebas de integración o y las mismas casas unitarias pero digamos que yo algo de lo que me valde también mucho y como para ponerle un poquito de plus a tu respuesta es también tener muy presente como cuál es el core de mi aplicación o cuál es el core de mi feature en este caso y que realmente pues entonces requiera hacerle hacerle pruebas unitarias no necesariamente todo lo que vemos a nivel de código se define pues porque necesita pruebas unitarias en sí entonces por eso tenemos una suite de test bastante amplia en la cual podemos abordar el problema con diferentes en diferentes situaciones pues tenemos una por acá que dice en los valores del spec de los mash se pueden enviar variables que están definidas en el archivo EJS o debe enviarse el valor hardcodeado con el archivo EJS te refieres a creo que ya te entiendo como que es el punto de spec sí básicamente la función que debería ser el mash si se pueden enviar valores si tienen que ser específicos el valor hardcodeado o se puede definir en algún otro archivo yo creo que yo entiendo la pregunta creo que se refiere a por ejemplo este aquí en vez de poner 100 ah perdón por ejemplo aquí en vez de poner exactamente javascript python c tener aquí como valor el valor actual o sea este Luca bien ¿por qué? porque puede que tu valor actual esté malo y tú no sabes si está malo o sea de poder ponerlo claro que lo puedes poner claro no hay ningún problema tú puedes crear un archivo aparte con un montón de valores e importarlos a tu archivo de pruebas y ponerlo en el matcher ¿cierto? no hay ningún problema pero supongamos que yo no estoy esperando este resultado ¿cierto? yo estoy esperando eh perdón yo sí estoy esperando ese resultado pero aquí yo tengo algo distinto por ejemplo aquí yo tengo JS ¿no? ah perdón ya tenemos Javascript algo así bien difícil Haskell ¿ok? yo aquí tengo Haskell de hecho aquí me va a dar un error ¿si ves? entonces ¿yo por qué no puedo coger los valores de mi archivo JS? porque yo tengo un valor yo tengo un valor expected un valor esperado que es el correcto y si yo voy y pongo aquí en este matcher el valor actual o sea literalmente hacer esto pues siempre nos va a dar bien nunca sabremos cuál es el error nosotros siempre tenemos que saber cuál es el resultado correcto que nos debería dar ¿bien? excelente tenemos otra pregunta por acá a ver no me voy a buscar aquí ¿qué porcentaje de cobertura de pruebas sería ideal? ¿puedes repetirme por favor? ¿qué porcentaje de cobertura de pruebas sería ideal? ok ahí me voy a apoyar un poquito con lo que dijo Mafe hay que tener muy muy en cuenta cuál es el core del programa que estás haciendo el proyecto que estás haciendo para saber cuánto se debe probar obviamente la idea es siempre tener un 100% siempre tener todo verde y tener todos los casos de prueba pero a veces el tiempo y el dinero para un desarrollo es algo pues es algo finito ¿cierto? es algo que se puede acabar es algo que requiere horas de trabajo es algo que desgasta entonces hay que definir muy bien qué prueba se va a hacer si por ejemplo tienes un proyecto de React con 15 componentes y hay uno y hay solamente uno que hace yo que sé un API CAL a una a una API externa y todo te está dando 100 excepto pues todo te está dando 100 excepto ese en el catch error pues creo que deberías emplear tus esfuerzos en asegurarte que todo esté en 100 excepto tal vez ese catch error de esa API call externa que es algo chiquitito en todo tu proyecto entonces la respuesta es debes saber muy bien el core del desarrollo que tengas para saber también cuánta cobertura de pruebas debes tener igual según los libros se supone que uno debería tener por lo menos el 80% en cobertura de su aplicación pero esto es muy relativo porque realmente pues nada sirve tener al 100% tus pruebas unitarias o tener tu cobertura al 100% si realmente las funciones o las funciones a las cuales estás testeando pues no hacen realmente parte del core de tu aplicación entonces es encontrar una balanza en que estoy probando realmente lo que sí debería y hacer crecer la cobertura de mi aplicación con ese porcentaje entonces con esas pruebas por aquí tenemos otra se dispararon está bien si recomiendas hacer las pruebas con la base de datos de producción o es preferible hacer las pruebas con MOOC o es preferible hacer las pruebas con MOOC con MOOC sí yo diría que con MOOC sí creo que en palabras simples yo diría que con MOOC con MOOC bastante cercano a la realidad diría yo pues y eso también depende porque si vos vas a hacer pruebas con MOOC en vez de la base de datos de producción es porque no estás probando exactamente la fidelidad de los datos tal vez sino que las funciones que están manejando estos datos que los están guardando los están editando los están borrando por ejemplo si estén funcionando como deben de ser si de pronto utilizas pruebas con tu base de datos de producción tal vez puede haber ahí un pequeño riesgo de que te la tires como dicen por ahí siempre siempre es muy recomendable en este caso tener digamos como un espejo de nuestra base de datos o de nuestro servidor o con cualquier fuente de datos que estemos trabajando para no tocar directamente esos datos sensibles que son los datos de producción en caso por ejemplo de pruebas unitarias que no necesariamente tienen una conexión o una comunicación directa con un servidor o con un o con una base de datos pues nos podemos librar tranquilamente con el uso de MOOCs pero si ya estamos haciendo pruebas de integración como tú lo mencionaste ahorita de ver entonces que si el dato llega a la base de datos la base de datos entonces se escuche el cambio o lo que sea en este caso pues siempre venire más fácil y mantener una base de datos específica para el tema de pruebas lo mismo por ejemplo cuando uno está haciendo pruebas en tu BEM también es muy recomendable pues porque precisamente esas pruebas en tu BEM si tienen un flujo más largo de comunicación entonces van saliendo servidores y lo otro ahí también es recomendable que esas pruebas no lleguen a esos datos sensibles o esos datos de producción sino que también pues tengan como un espejo con el que está trabajando una data de pruebas por así decirlo y tenemos una última que dice se puede poner un describe o un test dentro de un for o un ciclo la idea sería un arraig con los valores esperados y los valores de prueba y hacer la misma prueba con los diferentes valores pero sin tener que escribir cada prueba por cada valor creo que sí creo que sí se puede y creo que hay algo y creo que aquí yo sé dónde es que está estoy casi seguro que sí se puede sí la respuesta sería sí si no se vale la documentación de Jest explican cómo hacer eso pero sí sí se puede entonces la dejamos de tarea sí esa la dejamos de tarea a mí nada nos fue súper bien te felicito todo es gracias la gente está pidiendo workshop y más charlas de Jest eso esperamos esperamos tenerte muy pronto nuevamente por MeganJS podríamos programar un workshop de pronto para el siguiente mes porque ya tenemos evento para la siguiente semana excelente y ahí vamos organizando porque realmente sería como el primer workshop que tendríamos de forma virtual en MeganJS entonces les estaremos contando a toda la comunidad cómo estaremos haciendo y cómo tendremos nuevamente a Cami hablándonos más de pruebas en JavaScript super nada Cami muchas gracias nuevamente a los que todavía en este momento están conectados no se olviden también la próxima semana tenemos evento nuevamente va a estar Dani Gómez y vamos a tener una persona que está en Estados Unidos no recuerdo va a ser su primera charla en español entonces también estamos como súper contentos de tenerlos quienes quieran participar que no están necesariamente en Colombia que están en cualquier otro país de Latinoamérica saben que pueden enviar su charlita y que estaremos súper contentos de tenerlos en nuestras pantallas en los próximos eventos así que nada recuerden venir a compartir un poquito de lo que saben con el resto y nada Cami muchísimas gracias con muchísimo gusto mil gracias por estar aquí conectados mil gracias a la comunidad Medellín JS que bueno que les haya gustado el tema y los espero en un próximo en un próximo momento claro claro eso sí también nos lo estaremos viviendo a ver menos convenida muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y nos vemos en la próxima semana chau chau